Aprendí que la empatía juega un rol determinante y es un factor de éxito para las comunicaciones efectivas. Desde el área de comunicaciones internas, el reto de comunicar, pero sobre todo de cautivar a adolescentes con las áreas STEM, me hizo pensar cómo me hubiese gustado aprender las ciencias y la tecnología cuando estaba en el colegio. Y a su vez, me puse en los zapatos de ellas, entendiendo sus contextos culturales y sociales, para poderles transmitir el mundo de oportunidades que existen. Para mí esta experiencia fue maravillosa poder vivenciar la evolución de sus aprendizajes y ver cómo se apropiaron de habilidades digitales y vieron en ellas el mundo de oportunidades profesionales. Por esto, mi mensaje final para todos es que no dudemos de nuestras capacidades, que sigamos explorando nuevas cosas, que compartamos nuestros talentos. El mundo STEM requiere de valientes curiosos que estén dispuestos a llevar el mundo a otro nivel, a un nivel mucho más sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!